Amigos, veníos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco mi cuenta de Fortnite porque he encontrado una página que os enseñaré ahora que nos dice cuántos pavos nos hemos gastado desde que tenemos la cuenta, nos dice todas las skins que tenemos, de qué temporada es cada skin que tenemos, una maldita locura. Así que hoy, a modo de, eh, pues no sé por qué realmente, voy a analizar mi cuenta de Fortnite y voy a hablar con vosotros un poco de las skins que tengo, de lo que nos hemos gastado en la cuenta y todo el tema que creo que es algo bastante interesante. Es algo que yo incluso muchas veces me he preguntado, ¿no? En plan, hostia, ¿cuánto dinero me he gastado en mi cuenta de Fortnite? ¿Cuánto valen las skins? ¿Cuántas tengo? Pues eso, como digo, lo vamos a ver todo hoy. Pero antes de pasar con el vídeo, quería darles las gracias porque el otro día me mencionó Forbes España en Twitter porque resulta que somos el canal número 10 hispanohablante más grande de Twitch en todo el mundo. Simplemente quería darles las gracias por el apoyo en los directos. Eh, sé que últimamente el canal de YouTube tampoco es que vaya diciendo, guau, ¿cuántas visitas tienes? ¿500.000 por vídeo? No. Pero, eh, en Twitch es verdad que me veis mucho también y de verdad que os quería agradecer todo el apoyo que me dais porque es lo típico que se dice, pero si no me viséis tanto sería imposible conseguir esas metas. Así que desde aquí y de todo corazón, gracias, de verdad. Dicho esto, amigos, y espero que después de suscribirte al canal, obviamente, que es totalmente gratuito, aquí abajo, vamos a repasar mi cuenta del fornique. Vale, chicos, para repasar la cuenta, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Básicamente es venir aquí. Vale, aquí nos vamos a meter a Loot Lake Info, ¿vale? Esto es una página... Me he asustado por un momento y he pensado, no puedo grabar mi vídeo de hoy y estamos en la mierda. Entonces, cuando nos metemos aquí, esta página web siempre ha estado, ¿vale? Y aquí es una página web que os recomiendo muchísimo para aprender cosas de Fortnite, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos un montón de cosas, imaginaos, el cofre del tesoro. ¿Dónde están los cofres del búnker nuevos de esta temporada? Pues directamente te salen en el mapa todos los cofres y puedes directamente haciendo zoom ver dónde está cada cofre. Es una página que usan mucho los pros para aprenderse las cosas nuevas de los mapas, está todo, ¿vale? Las tilolinas que hay, también te los marcas si quieres, dónde aparecen lanchas en el mapa. Aquí te pueden aparecer cuatro lanchas, aquí te aparecen dos lanchas, en plan todo el mapa, ¿vale? Pero aquí en taquilla, cuando iniciéis sesión, ¿vale? En la página, si os vais a MyLocker os sale todo lo que nos hemos gastado en Fortnite. Quiero que ahora mismo, en los comentarios de este vídeo, antes de verlo, digáis cuántos pavos creéis que he metido en total en Fortnite. No dinero de pavos de euros, que voy a decir, vale, has metido 10.000 pavos de euros, no, no. ¿Cuántos pavos pensáis que he metido del juego? Yo digo que habré metido unos, eh, 100, 105, 200, 300.000 pavos, voy a decir, va, 300.000 pavos he metido en, eh, unos 3.000 y pico euros he metido en el Fortnite, ¿vale? Quiero que en los comentarios dejéis todos, ¿vale? Lo que pensáis, ya lo habéis hecho, perfecto. Vamos a taquilla, 3, 2, 1... ¿Hola? ¡Ahí está! ¡Vitance Locker! Update, total price, 252.000 pavos me he gastado en Fortnite. 252.000 pavos. Una suscripción ahora sin estar en directo, pero ¿qué pasa, tío? ¡Wow, wow, 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 wow! 252.000 pavos sin, eh, pero ¿sin qué, bro? 252.000 pavos me he gastado en mi cuenta de Fortnite. Total ítems, 1.300 ítems y la primera vez que jugué a Fortnite Battle Royale 15 de noviembre de 2017. ¡Wow, qué guapo, gente! Encima aquí nos salen todas las skins, literalmente, por orden de compra. ¡Sí, sí, sí! ¡Wow, qué guapo! A ver, voy a ver la primera skin que me compré, chicos. Vamos a ver la primera skin que nos compramos, ¿vale? Mirad, 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 está todo en el orden de compra. ¡Qué guay, tío! Vale, la primera skin que nos compramos fue... Vale, no, 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 ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa. Te ordena las skins en medida como fueron saliendo en el juego, 100%. Y luego aquí tenemos la función... Vale, vale, vamos a ver esto. A ver, de la temporada 1, del capítulo 1 tenemos estas skins, ¿vale? Aquí obviamente no nos habíamos gastado mucho dinero. Voy a poner la cámara al otro lado. De la temporada 1, capítulo 1, tenemos solamente 5 skins y la guadaña y el baile, ¿vale? Aquí obviamente fuimos relajaditos, tímidos, obviamente. El forreno era muy llamativo, muy viral, lo jugamos for fun. Pues tenemos unas poquitas skins. De la temporada número 2... Madre mía, de la temporada número 2, chicos, que ya empezamos aquí a poquinar. Tenemos el oso, dos esquiadoras, tenemos la de Papá Noel, bombardera, la clásica de Yeltir Humilde, el caballero oscuro, chicos. Los caballeros normales y bastantes bailes. ¡Qué guay, tío! Temporada número 3, ¿vale? Buah, es que encima mola un montón porque es como que te transporta a esa época y me parece increíble, chicos. Aquí también nos compramos bastantes skins. Aquí ya había pase de batalla, entonces esta skin era del pase de batalla. Esta skin, si no recuerdo mal, era del pase de batalla. Esta era del pase de batalla. Hay un montón de skins que eran del pase de batalla, pero estas son las típicas skins que llevaba todo el mundo por aquella época. Y me da unos recuerdos muy intensos. Luego del capítulo 4, también empezamos ahí ya con a meter money, money. Tenemos aquí skins del pase de batalla, omega, carburo. Buah, qué guapo, chicos, qué maravilla. Capítulo 5, de locos. Es que mola porque te puedes ver todos los pases de batalla. Este, el Ragnarok era del pase de batalla. La, la, la vikinga, deriva. Qué guay, tío, qué ma... Ah, este pico es de la temporada número 5. La palanca tan mítica. Y la, y la, y la payasa también es de la temporada número 5. Qué locura. Buah, qué locura de página, chaval. Vale, temporada número 6. Vale. ¿Cuál era el pase de batalla? Este, si no me equivoco. Vale. Ah, el pase de batalla del vaquero este y del lobo. Del lobo, chicos. ¿Se acordáis del lobo? Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. La zombie, la Skull Trooper en chica. Salió esta temporada. Esta skin que llevaba a Mongral muchísimo por aquel entonces. Dios santo de mi vida. Vale, temporada número 7 del capítulo 1. El pescaete. Temporada número 7 del capítulo 1, chicos. Salió el pescao, literalmente. Aquí tenemos esta skin del pase de batalla. El rey helado. Era la skin del pase de batalla este. También tenemos el yeti. Este pico salió en la temporada número 8. El pico este del ojo. Que también fue super otaku en aquel tiempo. Tenemos bailes. El de más melo fue en la temporada número 8. Guau, gente. Guau, 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 guau. O sea, skins que yo recordaba que salieron más tarde. Y salieron mucho antes, eh. A ver, temporada número 8. ¡La aura! ¡La aura salió en la temporada número 8! No me lo puedo llegar a creer. Literalmente, la skin más otaku de hoy en día salió en la temporada número 8 del capítulo 1. El banano también. Que era del pase de batalla, si no me equivoco, en aquel entonces. La mariposa por la grieta. Guau, qué guay, gente. El trébol también salió en la temporada número 8, chicos. El trébol. Que se convirtió en una de las mochilas más otakus también del Fortnite. Guau, en esa temporada, chicos, tengo muchas cosas. Así que ya se nota que jugaba, eh. Aquí ya se nota que jugaba mucho al Fortnite. Mirad todo lo que tengo de la temporada número 8, gente. Mirad toda la sala de altas que tengo. Eh, bueno, en plan, espectacular. Mercero, aquí ya se notaba que jugaba y que me gastaba aquí el dinerito en el juego. Pero me ha sorprendido que la hubiera salido en la temporada número 8 de Fortnite, bro. Y luego, temporada número 9 del capítulo 1. La Focus también, super otaku. Luego la Wonder, que era una skin exclusiva. Bueno, sigue siendo una skin exclusiva. Luego tenemos aquí la moneda. Que esta moneda no es del Midas. Hay mucha gente que se piensa que esta moneda es del Midas. Pero esta moneda no es del Midas realmente. Y luego el pase de batalla de esta temporada. ¿Cuál fue, tío? Ah, fue esta. Fueron estas skins. Sí, 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 estas skins. Las rocks. Es verdad, es verdad, es verdad. Luego tenemos al Jonesy Vagabundo también. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué locura! El de Mogorgon salió en la temporada número 9 de Fortnite. ¡Madre mía! Aquí se notaba ya que jugábamos muchísimo, chicos. Porque es que teníamos un montonazo de skins. En plan, esto era una maldita barbaridad. Y luego, temporada X del capítulo 1. Antes del capítulo 2, le damos... ¡Wow, wow, wow, wow! Aquí salieron también las alas deltas. Lo de cuando te tiras, simplemente. Lo de los brillos y todo eso. La cristal, amigos. La cristal que en su día fue salió en la temporada número X. En su día fue, bueno, en plan... La cristal fue, eh... ¿Qué somos? En plan, eh... El videojuego, ¿no? Luego tenemos la Borderlands. ¡Buah, qué locura, chicos! ¡Qué maldita locura! Mirad todo lo que tengo de esta temporada X. ¡Mirad qué barbaridad! ¡Pero bueno! Pero es que tengo un montón de cosas. En plan, voy a comprar tantas cosas. Y luego, chicos, después de la temporada número X, pasamos al capítulo 2, temporada 1. ¿Ok? Vamos al lío. Empezamos el capítulo 2 con... Vale, esto se ha bogeado. Espera, 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 espera. Esta skin yo me la compré hace nada porque creo que era nueva. Esta skin ya ha salido en su día en la tienda y nadie se la compró. Estoy totalmente loco, chicos. Estoy totalmente loco, chicos. Temporada 1, Kylo Ren con la temporada de Star Wars. Cuando estas skins súper míticas, chicos, por el tema del agua, del pescado, ¿os acordáis? Porque metían los pescados en Fortnite. El bate de béisbol de Harley Quinn también fue de esta época. Este era del pase de batalla, fusión. Si no me equivoco, era del pase de batalla. A ver, en este estilo. Está muy guapa en este estilo porque nunca la he usado, tío. Soy un... ¡Que soy! Son los cruzos quinsotagos. Y luego también el muñeco de Slurpee, que también es súper mítico de la temporada 1. Luego, capítulo 2, temporada 2. El banano, Deadpool, el Midas, chicos. ¿Os acordáis de la Tommy Gun del gancho? Voy a ponerme a llorar y no ha pasado nada de tiempo, eh. Sky con la escar mítica del tiburón. Por favor, la escar mítica del tiburón, gente. Con el gancho. ¡Qué tiempos, tío! Brutus con la minigun en su spot. ¡Qué tiempos, gente! ¡Qué malditos tiempos, tío! Voy a ponerme a llorar, de verdad. La motillo de Deadpool, el emote. ¡Qué guapa está la página esta, chicos! De verdad te lo digo. ¡Qué guapa está la página esta! Deporada número 3. Ahí está. El Yonesi en la isla perdida. El robot, que se cambió convirtiendo en una skin también súper exclusiva. Luego tenemos la renegada de fuego también, súper mítica skin. Que en la versión lava era nueva, pero sin versión lava. Era súper mítica. El pase de batalla de... Esta es la temporada de los tiburones, del agua, que todo el mapa se inundaba. ¡Buah! ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué maldita maravilla! El robot salió en la temporada número 3. O sea, hace 3 temporadas salió simplemente el robot. Y se convirtió en una de las skins más otakus también, eh. Luego, temporada número 4. Ahí está. Aquí ya teníamos el club del Fortnite, en la temporada número 4. La primera vez que metían en el club del Fortnite, tenemos la... Pero la Jordan no es de la temporada número 4. Uy, aquí hay cositas, chicos, que fallan, eh. Esta skin yo la tenía de antes 100%, eh. ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Esta skin yo la tenía en la temporada de Stark. Antes no está en la temporada de Stark, es verdad. Claro, aquí está Tony Stark. Hostia, esta temporada también si me gasté dinero en el juego, tío. La madre que me parió, Vicente. O sea, mirad todas las skins estas de Marvel. Que todas estas skins eran 20 euros mínimo, eh. Esto es una locura. Temporada número 5. Aquí llegamos a la que estamos ahora, chicos. Con el Amidas Chica, con la Zarbim. La última de la serie de hilos. Con el Grecox. Grecox, ahí está el Grecox en la temporada número 5 de Fortnite. Luego tenemos aquí Black Panther también. Esta es la temporada del Pancake, la última que hubo de la Tormenta de Arena. Y luego llegamos a la temporada número 6, que de momento tenemos estas skins. La del pase de batalla, mi skin de Fortnite. Ya lo sabéis, chicos, que salió mi skin de Fortnite. Y luego tenemos también todas estas de Pascua. ¡Qué guay, tío! Se ha venido gastando en total dos mil, doscientos cincuenta y dos mil pavos, tío. ¡Qué maldita locura! ¡Amigos! La gente hablando por el chat, de locos. Amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso un poco a la tienda. Es muy divertido ver toda la transición de Fortnite y ver todo lo que pasó. Y me mola un montón. Así que nada, gracias de corazón por el apoyo. Suscríbete a este canal que es totalmente gratuito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!